Hola, mi nombre es Angela Navarro y soy de Ibagué, Colombia. Y yo soy Daniela Pineda y soy de Bogotá, Colombia. Quería continuar mis estudios en los Estados Unidos y quería encontrar un lugar donde yo me sintiera valorada y respetada y afortunadamente encontré a Beulah Heights University. Vine a los Estados Unidos para mejorar en mi inglés y para envolverme en la cultura americana. Este camino me llevó a perseguir mi MBA en Beulah Heights, en donde la parte académica y la experiencia cultural ha sido transformadora. Los mayores logros para mí fueron el crecimiento académico, la inmersión cultural y las oportunidades tanto dentro como fuera del campo. Para mí, Beulah me ayudó no solamente académicamente, sino también personalmente. Fortalecí mis valores espirituales y desarrollé un sentido más profundo de mí misma. Mis expectativas eran muy altas. Quería avanzar en mi carrera y desarrollar habilidades valiosas. Y Beulah Heights superó lo que yo imaginaba. Yo también tenía expectativas altas. Buscaba no solo crecimiento académico, sino también desarrollo personal y profesional. Y Beulah Heights me proporcionó la base para convertirme en una líder integral. Mi exalumna consideró que Beulah se ha convertido en una familia para mí. ¿Cierto? Estoy totalmente de acuerdo. Mi conexión con Beulah es muy fuerte y estoy muy agradecida por todo lo que la universidad me ha brindado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!